¡Hola, hija! ¿Por qué tan concentrada? Aquí, mami, buscando una maestría en España. ¿Cómo así? ¿Y eso no es muy caro? Lo que pasa es que pienso aplicar a una beca para hacer el posgrado, y estoy buscando toda la información por Internet. Bueno, ¿y cómo es el tema de la beca? Lo primero es definir el programa que quiero estudiar. Lo segundo es decidir dónde quiero estudiar. Me decidí por España por la facilidad del idioma y porque allá están mis primos. Caro, pero ¿y cómo haces para pedir la beca? Mira, busqué en Google, becas, más maestría, más España, más 2013, más 2014. ¡Uy, mira! Aparecieron muchos resultados. Sí, mami, hay muchas opciones para buscar becas. Una de las más completas es la página del ICTEX, que tiene una base de datos muy completa de las becas disponibles en todo el mundo. Otra buena opción es la página de Colfuturo, que es una entidad que promueve que los profesionales colombianos estudiemos una especialización en el exterior. Otra opción muy interesante en España es la Fundación Carolina, que es una institución que promueve la cooperación educativa entre ese país y los países latinoamericanos. Y una vez que tengas todo claro, ¿cómo haces para pedir la beca? Tengo que solicitar la admisión al programa que quiero estudiar. Para eso, tengo que presentar la solicitud a la universidad que elija con toda la documentación que me pidan, como los certificados de notas, el diploma de la universidad, el acta de grado y todos los demás documentos. Y una vez que me acepten en la universidad, ¡ahí sí puedo pedir la beca! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!